Hay nomás compa Gaby, puro Mexicali Hay nomás todo y menos por miedo En el calorcito son mis terrenos Unas tecates para el relax Vienen acompañados con más jamás Se prende la fiesta hasta que amanezcan Que el perro aguante, traigo una receta Una lavadita pa' alivianar Y andando entrados, con corridos de aerampas Hay nomás compadre Hay hasta si baja, si no nos rasgamos Juro pa' delante, está comprobado Que las amistades vienen y van No más los sinceros se quedarán Pásame una helada desde la hielera Hoy ando contento, hoy no quiero penas Y los que se fueron se recordarán Hay muchas memorias Momentos pa' recordar Y así, nada más, pura renovación compadre Puro compadre ambas Puro Mexicali y Culiacán compadre ¡Puro Empeño! ¡Échale compadre! ¡Échale compadre! Puro Mexicali y Culiacán compadre Ya llegó el reno Ya aprendimos un vuelo El muchacho alegre Y así, nada más, pura renovación compadre Acá por el valle nos mirarán O la ranchería se hace pasar Toda la plebada anda relajada Juga a las carreras O para la playa Las velas de gallos no faltarán Estos son sus gustos para apostar Y pa' cerrar la noche Locar Texas jugará ¡Ay, no va a jugar! Ya llegó el domingo Ya esté preparada Juga pa'l cuarenta Porque hay que curarla Hacia la plebada aquí en Culiacán Puro Mexicali Valle no hay más Ando bien contento Y ando en mis terrenos Andamos con todo Y menos con miedo Cuídense plebada Me irá a retirar Nos miraremos pronto Pa' botellas destapadas ¡Vámonos papáres! Juga pa' mexicali ¡Vamos pa' allá! ¡Sí, nada más! ¡Vámonos! ¿Qué tiene que ser? Y si no sale se asomó ¡Ay, no más!